Yo no quisiera hablar de despedida Y me duele mucho, me parte el alma Pero que puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti No lo vas a creer Yo no quisiera provocarte penas No sé de sobra que tu alma es buena No verme llorar Yo prefiero levantar tus alas Llenar una noche con tus caricias Que a tu cuerpo se le haga tarde Para hacerme el amor Se me antoja esperarte nervioso Frente a algún lugar Se me antoja escuchar tu voz Toda la eternidad Se me antoja decir una frase Y dejarla a tu imaginación En un suspiro y un secreto Te entrego mi cosa Vengo a terminar contigo Te platicaré mi pena No quiero ser más tu burla Mucho menos tu condena Ya tarde te darás cuenta Lo grande de nuestro amor Y vas a querer remediarlo Tan solo con pedir perdón Como pude enamorarme de ti Como pude enamorarme de ti Como pude quererte tanto Tu solo me haces sufrir Y me desprecias a cada rato Quiero ser el vaso donde bebes A donde ven tus ojos Quiero ser tu mero mero dueño Pa' poder cumplirte tus antojos Soy de... Soy del Miritito Torres de Santa María del Oro Y quiero una que esté sola Es que no tenga marido Cuando resulte la bola No ande yo comprometido Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el querite Después el niño perdido Y por el tomo el dorito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Escondí aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un ciclo Y yo Volveré Oh, qué difícil es Vivir sin tu amor Como hago compañero Pa' decirle Que no he podido olvidarla Que por más que lo intento Sus recuerdos Siempre habitan En mi mente Que no puedo pasar Siquiera un día Sin verla Así sea desde lejos Que siento enloquecer Al verla alegre Y sonreír Y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor Tal vez porque A mi otra ilusión Me sonreía Y no pensé que sin ella En mi vida Se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido Y duele Pero ya no eres nadie En su vida Ella encontró por quien vivir Y que la busques Esto es un absurdo Olvidar No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Se ofrecisa rogarle